hola buenas a todos mi nombre es alberto molina y vengo hoy a hablaros de vagran vagran es una aplicación que probablemente muchos de vosotros hayáis escuchado porque es una aplicación que en los últimos años se ha hecho muy muy conocida se utiliza ampliamente por parte fundamentalmente de equipos de desarrollo también lo utilizamos gente que trabajamos en sistemas y se utiliza en muchos entornos fundamentalmente por las características que tiene vagran de simpleza pero vamos un poquito más para centrarnos un poquito en el tema bueno dejo ahí un poco el los datos de contacto mío y vamos a explicar un poquito más que esto de vagran vagran realmente lo que me permite es crear escenarios virtuales de una forma muy sencilla y además que esos escenarios sean replicables es decir esa es la virtud de vagran y yo puedo podría digamos estirar el uso de vagran para llevármelo a escenarios que no fueran tan sencillos pero probablemente entonces vagran debería dejaría de tener tanto interés dejaría de ser tan útil y habría otras herramientas dentro de este mismo campo que podrían ser digamos más adecuadas que vagran claro vagran está orientado y como comentaba antes se usa fundamentalmente por parte de desarrolladores en equipos de desarrollo que quieren o que necesitan montar una y otra vez un determinado escenario en máquinas virtuales y para no perder tiempo y para no equivocarse cuando lo están lo están montando pues en lugar de montarlo manualmente a través de los paneles de configuración del sistema de virtualización pues utilizan vagran para crear ese escenario una vez dos veces tres veces o tantas veces como sea necesaria y que ese escenario sea siempre el mismo además vagran permite integrar esa configuración de virtualización con herramientas de gestión de la configuración como papel chef ansibol y demás con lo cual yo puedo tener un escenario realmente muy 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 configurado esto además por si os suena un poco está muy relacionado con esta corriente que está tan en boca últimamente de la gestión y del manejo de la infraestructura como si fuera código es decir en la que yo programo mi infraestructura incluyendo dentro de mi infraestructura la gestión de las máquinas virtuales y seguimos un poquito explicando lo que es vagran lo que es el software en sí es un desarrollo que salió como un proyecto personal de un desarrollador estadounidense que se llama michelle hashimoto en el año 2010 realmente se hizo muy famoso ese desarrollo muy poco tiempo y hashimoto también se hizo una persona digamos con un prestigio importante y terminó montando una empresa con el nombre de hashicorp en el año 2012 hashicorp también está detrás de otro conjunto de software muy conocido probablemente muchos de vosotros que estén en otros campos también hayáis escuchado hablar de packer con su terraform bolt y nomad y de hecho además hashicorp se considera gracias a vagran una empresa muy prestigiosa y ha ganado gran atención en el resto de desarrollo gracias a ese prestigio ganado por con vagran fijaros además otras características que tiene el software libre como prácticamente digamos cualquier desarrollo interesante que se está haciendo en los últimos años está escribo en el escrito en el lenguaje programación ruby y lo tenéis disponible en github es decir estas formas digamos de trabajar últimamente tan habituales y además eso que el hecho de que esté en github ha permitido que haya muchas personas que siendo usuarios de vagran hayan terminado haciendo pequeñas contribuciones o grandes contribuciones depende el caso y podéis ver en el enlace que os pongo de github que creo si no me equivoco ahora mismo ahí lo voy a abrir un momentito ahora mismo hay 751 personas que han contribuido de alguna forma a en el desarrollo de de vagran un momentito bueno y todo esto para qué es todo esto es para evitar que ocurra una vez más esto que tantas veces ha ocurrido en los equipos de desarrollo es decir el bueno en mi máquina funciona si yo lo he hecho y en mi máquina funciona como es que no funciona en la tuya no y eso que tantos problemas ocasiones en los diferentes equipos también puede provocar esto otro que entendéis que que pongo un plan de broma en el meme este que sale ahí el samuel y jason diciendo que como me digas otra vez que funciona en tu máquina te mata no realmente aunque pueda parecer una broma realmente lo que ocurre es que hay un problema es decir si yo tengo que montar 100 veces el mismo escenario las personas nos aburrimos con las tareas repetitivas y cuando nos aburrimos nos equivocamos bueno hay algunos que se equivocan sin aburrirse no pero realmente si yo tengo un mecanismo que me permita desplegar en un entorno y ese entorno puede ser complejo una dos tres y cien veces sin caer en ningún error porque son unas pautas que están bien descritas y están bien hechas pues yo simplemente ese entorno lo tendré siempre como debo tenerlo y además si alguien lo tiene que utilizar además de hacerlo yo pues le puedo pasar el mismo entorno que estoy utilizando y él utilizará exactamente la misma configuración no habrá problemas de que estemos programando en diferentes entornos entonces además permite que el desarrollo se centre en su trabajo que es el desarrollo y además que si los escenarios cambian por ejemplo si hay un compañero mío que realiza un cambio en el escenario me pasa a su vez el escenario yo tengo un escenario actualizado con el cambio que introdujo él no la solución que se plantea en el caso de background es doble por un lado distribuyo imágenes de sistemas operativos para las máquinas virtuales de lo que background llama boxes y por otro lado en un fichero de texto plano la configuración de esos entornos eso hace falta hace que realmente los boxes sólo los distribuyo de vez en cuando y lo que modifico es el entorno en un fichero de texto plano que es un fichero que background denomina background file eso hace hace que esto sea muy ligero que sea muy fácil de modificar y redistribuir que es fácilmente integrable en un flujo de trabajo de tipo de box en el que hay una serie de personas relacionadas trabajando de la misma es muy muy digamos en la onda de las formas de trabajar de las buenas prácticas que se intentan implementar tanto y además en el caso del software libre es tremendamente útil no limitaciones importante también es saber cuando uno quiere utilizar un software es para qué sirve para que es bueno pero cuáles son sus limitaciones vale pues cuando queráis montar configuraciones en sistemas de virtualización que sean simples que sean fundamentalmente en entornos de desarrollo background es probablemente la mejor solución que hay en día pero cuando realmente estemos hablando de configuraciones en entornos de producción o cuando queramos utilizar background cuando nos vamos ya a una configuración muy 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 específica muy muy detallada probablemente background no llegue ahí porque tampoco es su objetivo es decir en el caso de por ejemplo en lugar de utilizar entorno de cloud computing en entorno de cloud computing background puede utilizar entorno que la computing pero sólo la funcionalidad básica la funcionalidad elemental de acuerdo y eso más o menos lo que quería comentar de background así de forma muy sencilla y si queréis algunos ejemplos pues los vamos a poner también en el canal de open webinar con un par de ejemplos bastante interesantes sobre el uso de background muchas gracias